Mi profe siempre dice que importante es respetar Que palabra tan lara, quiero entender que será Por eso le pregunté a mi amigo en dúo Que entendía él por respetar Y me dijo Pero debo organizar aún el show Esperé este llamado con ansia, hablé con mi amiga en Francia Todo eso es respetar Respetar y a mi mismo, respetar a los demás Respetar la naturaleza, aprender a respetar Respetar y a mi mismo, respetar a los demás Respetar a mis amigos, todo eso quiero respetar Diplote tiene razón, dijo en muy sabio Es importante respetar